Misteriosos relatos de San Pío de Pietrelcina Y el Purgatorio ¿Sabías que San Pío de Pietrelcina, además de todos los milagros que realizó y las bendiciones que Dios derramó a través de él, se le aparecían las almas del Purgatorio? Según el propio padre Pío, eran más las almas de los difuntos que las de los vivos las que asistían a sus misas para obtener alivio en sus sufrimientos. En el vídeo de hoy, continuaremos con el tema de las almas del Purgatorio, enfocándonos en la figura de San Pío de Pietrelcina. Muchos santos han tenido revelaciones sobre las almas del Purgatorio, y aunque la Iglesia no obliga a creer en estas visiones, nos fortalecen en la fe. Desarrollamos estos temas para dejar claro que el Purgatorio existe y su función en la purificación de las almas. El padre Pío, famoso por sus milagros, estigmas y el don de la bilocación, nació en 1887 en Pietrelcina y se santificó en San Giovanni Retando, donde estaba su monasterio. Desde pequeño, su madre, Asunta, lo llevaba a un santuario dedicado a las almas del Purgatorio, fomentando en él una gran devoción por estas almas. Ingresó en la orden de los frailes capuchinos a una edad temprana y fue guiado espiritualmente por el padre Benedetto. A lo largo de su vida, el padre Pío ofreció muchos sacrificios y sufrimientos por las almas del Purgatorio y por la conversión de los pecadores. Este ofrecimiento formal y explícito se puede ver en una carta a su confesor, pidiendo permiso para ser una víctima por estas almas y la conversión de los pecadores. Así, el padre Pío, con sus dones y su dedicación, se convirtió en un faro de esperanza y consuelo tanto para los vivos como para las almas del Purgatorio, mostrando un camino de sacrificio, amor y devoción profunda hacia Dios y sus fieles. No te pierdas este vídeo donde exploramos más sobre la vida y los milagros de San Pío de Pietrelcina. Padre Pío escribió sobre su deseo de ofrecerse al Señor, suplicando que él descargara sobre él el castigo destinado a los pecadores y las almas del Purgatorio. Quería aumentar sus propios sufrimientos cien veces, con tal de que los pecadores se convirtieran y las almas del Purgatorio fueran rápidamente admitidas al Paraíso. Expresó su deseo de hacer este ofrecimiento bajo obediencia a su confesor, convencido de que Jesús quería esto. Padre Pío siempre actuaba con la aprobación de su confesor, como los santos que recibieron revelaciones y estigmas, que confiaban plenamente en la guía de sus confesores. Así como confiamos en un médico, Padre Pío confiaba en su confesor, entregando completamente sus sentimientos y deseos en sus manos. El confesor de Padre Pío, el Padre Benedetto, conmovido por sus buenos deseos, le permitió hacer el ofrecimiento, diciendo que sería aceptable al Señor, y que debía extender sus brazos sobre la cruz, ofreciendo el sacrificio de sí mismo en unión con Jesús, sufriendo y rogando por los pecadores y las almas del Purgatorio. Este acto de obediencia y sacrificio marcó el inicio de una serie de sufrimientos y persecuciones para Padre Pío, incluido el recibimiento de los estigmas en septiembre de 1910, que fue una señal de que su ofrecimiento había sido aceptado. Estos estigmas no trajeron prestigio, sino sufrimiento, y Padre Pío fue atacado tanto por el maligno como por enfermedades, además de enfrentar la incredulidad y persecuciones dentro de la iglesia. A lo largo de su vida, Padre Pío tuvo experiencias extraordinarias relacionadas con las almas del Purgatorio. Una vez, un alma del Purgatorio lo invitó a sentir sus sufrimientos, dejándole una quemadura que le permitió entender el tormento que padecían. Este sufrimiento era tan grande que las almas del Purgatorio preferirían el fuego de la tierra, que sería para ellas como un lago de agua helada en comparación. Padre Pío también tenía el don de saber cuánto tiempo las almas pasarían en el Purgatorio y por qué estaban allí. Ofrecía misas por ellas y a menudo recibía visitas de estas almas, como el caso de Pietro di Mauro, quien se le apareció para pedirle una misa que lo liberara del Purgatorio. Padre Pío investigó y confirmó la historia de Pietro, ofreciendo la misa que lo llevó al cielo. En otra ocasión, una persona apareció ante Padre Pío y le confesó haber hecho negocios turbios, lo que le pesaba mucho. Resultó ser un alma del Purgatorio buscando ayuda, y Padre Pío rezó por ella, liberándola de su sufrimiento. Estos hechos demuestran la profunda conexión de Padre Pío con las almas del Purgatorio y su misión de ayudarlas a alcanzar la paz eterna. Padre Pío también ofreció misas por el rey Jorge V de Inglaterra, quien se negó a hacer una mofa de la misa y la Virgen María antes de su coronación. Este acto de integridad le valió las oraciones de Padre Pío, que, sin saber de su muerte, rezó por él en el momento exacto en que falleció. Padre Pío colocó el nombre del rey en la cartelera de oraciones del monasterio, donde los monjes ofrecían misas y sacrificios por las almas, incluyendo la de Jorge V. Estas historias muestran el profundo amor y compasión de Padre Pío por las almas del Purgatorio y su capacidad de interceder por ellas, aliviando sus sufrimientos y ayudándolas a alcanzar el cielo. Amelia, la amiga de la hermana Lucía y Jacinta, fue prometida por la Virgen que estaría en el Purgatorio hasta el fin del mundo. Fray Daniel, conocido por todos en el monasterio, solía guardar unas monedas para gastos personales y para ayudar a los soldados, lo que iba en contra de su voto de pobreza. Cuando murió, experimentó tres horas de Purgatorio que le parecieron 300 años, y durante este tiempo, vio a Padre Pío intercediendo por él. Padre Pío rogó a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora de las Gracias para que Fray Daniel pudiera cumplir su Purgatorio en la tierra, lo cual fue concedido. Fray Daniel volvió a la vida, causando asombro entre los presentes, especialmente al médico ateo que certificó su muerte, quien luego se convirtió al catolicismo. Fray Daniel sufrió en la tierra con alegría, ofreciendo su dolor. Un ejemplo similar es el de la Venerable Genoveva de Troya, quien ofreció sus sufrimientos por las intenciones del Padre Pío y las almas del Purgatorio. A pesar de no conocerse personalmente, Padre Pío la visitaba espiritualmente para consolarla. Al morir, Genoveva fue directamente al cielo debido a su sufrimiento terrenal. En otro relato, Padre Pío le advirtió a un penitente que se preparara para su muerte inminente, lo cual se cumplió. El hombre, ya en el Purgatorio, pidió una misa para ser liberado, y Padre Pío celebró una misa en su nombre, viendo como su alma ascendía al cielo al final de la celebración. Estos testimonios subrayan la realidad del Purgatorio y la importancia de la oración y los sacrificios por las almas. También destacan como los santos, a través de sus sufrimientos y oraciones, interceden por nosotros y nos ayudan a acercarnos a Dios. La vida y las misiones de los santos continúan después de la muerte, ayudando a los fieles desde el cielo. Estos relatos nos invitan a abrir nuestros corazones a las realidades sobrenaturales y a vivir una vida de oración y sacrificio, confiando en la intercesión de los santos y la misericordia divina para alcanzar la salvación y ayudar a las almas del Purgatorio. San Pío de Pietelcina, conocido por su profunda espiritualidad y su cercanía con lo sobrenatural, nos ofrece un ejemplo conmovedor de amor y devoción hacia las almas del Purgatorio. Su vida, marcada por milagros, estigmas y dones extraordinarios como la bilocación, se convierte en un testimonio viviente de la misericordia y la compasión divina. La relación de Padre Pío con las almas del Purgatorio nos invita a reflexionar sobre la realidad de la vida después de la muerte y la importancia de la oración y el sacrificio por las almas que aún necesitan purificación. En sus propias palabras, eran más las almas de los difuntos que las de los vivos las que asistían a sus misas, buscando alivio en sus sufrimientos. Esto nos recuerda la comunión de los santos, ese vínculo espiritual que une a los vivos y a los muertos en Cristo, y nos anima a ser intercesores fervorosos por aquellos que están en el Purgatorio. Padre Pío, desde muy joven, fue instruido en la devoción hacia las almas del Purgatorio por su madre, Asunta, quien lo llevaba a un santuario dedicado a estas almas. Esta formación temprana forjó en él una gran piedad y una disposición para ofrecer sus propios sufrimientos por su liberación. Su vida de sacrificio y su deseo de ser una víctima por las almas del Purgatorio y por la conversión de los pecadores nos enseña el valor del sufrimiento ofrecido con amor y obediencia. A través de su obediencia a su confesor, el Padre Benedetto, y su deseo de sufrir en lugar de los pecadores y las almas del Purgatorio, vemos la importancia de la humildad y la sumisión a la autoridad espiritual. Esta obediencia fue recompensada con una serie de experiencias místicas y sobrenaturales que no solo confirmaron su misión, sino que también fortalecieron la fe de muchos. Las visitas de las almas del Purgatorio a Padre Pío y su capacidad para conocer sus sufrimientos y necesidades nos enseñan sobre la intercesión eficaz. Al ofrecer misas y oraciones por estas almas, Padre Pío alivió sus penas y las ayudó a alcanzar la paz eterna. Este acto de amor y compasión es un llamado para todos nosotros a orar y ofrecer sacrificios por las almas del Purgatorio, reconociendo que nuestras oraciones tienen un poder real y tangible en el plan divino de redención. Además, los relatos de cómo Padre Pío intercedió por personas como Pietro di Mauro y el rey Jorge V de Inglaterra, muestran que nuestras oraciones y sacrificios trascienden fronteras y tiempos. La intercesión de los santos, como Padre Pío, nos invita a confiar en la misericordia divina y a ser conscientes de nuestra responsabilidad de ayudar a las almas en necesidad. En resumen, la vida y las experiencias de Padre Pío con las almas del Purgatorio nos recuerdan la importancia de la oración, el sacrificio y la intercesión. Nos llaman a vivir una vida de amor y compasión, ofreciendo nuestras propias penas y sufrimientos por el bien de las almas que aún necesitan purificación. Siguiendo el ejemplo de Padre Pío, podemos ser instrumentos de la misericordia divina, ayudando a las almas a alcanzar la paz eterna y fortaleciendo nuestra propia fe en el proceso. Hay que vaciar el Purgatorio con oraciones. Amén. Si deseas apoyar este canal y ver más vídeos como este, puedes suscribirte y activar la campana para recibir notificaciones sobre futuras oraciones. También puedes unirte a nuestra comunidad, darle me gusta, compartir y comentar. Que Dios te bendiga y a todos tus seres queridos. Hasta la próxima, sigue orando.